¡Broversasos! ¿Cómo están? Yo soy el que retumba Y básicamente en esta ocasión les voy a decir Lo que ustedes no tienen que hacer a la hora de adquirir unos monitores de audio O si ya tienen unos, de pronto les sirvan estos tips también Ya que vamos a hablar de su ubicación, de acústica y de unos temas que les van a interesar ¡Muchísimo! Ya casi llegamos al millón de suscriptores Solamente nos faltan 975 mil Así que suscríbanse Esto también es un mensaje de motivación Para que se den cuenta que nunca es tarde para que ustedes cumplan sus sueños Para que le den durísimo hasta donde tiene que ser Y si nos demoramos 10 años en conseguir esa mierda Pues lo vamos a hacer Y con esta voz vamos a empezar este video de mierda No la vayan a cagar como yo O como muchas personas se han cometido errores por no ver este tipo de videos No piensen que porque tienen 2 mil o 3 mil dólares Se los van a meter todos a unos monitores ¡Tengan cuidado! Ok, lo primero que quiero decirles es que el espacio acústico Quieran o no, es vital a la hora de comprar unos monitores de audio Así que por tal motivo no les recomiendo que compren los más costosos Si ustedes están empezando Porque normalmente el que está empezando No tiene la acústica preparada para unos monitores de 5 mil dólares Tenga cuidado mi pana Porque si usted no tiene su sitio preparado acústicamente Sus monitores de 2 mil o de 3 mil dólares Van a sonar una completa mierda Debido a que estos monitores están preparados Tienen una respuesta en frecuencia plana Pero vienen diseñados para unos sitios totalmente preparados Así como le dedicaron tiempo a la fabricación de esos monitores Gastaron horas, gastaron ingeniería, gastaron diseño Para que usted mi pana venga a pensar que suenan bien en cualquier sitio Ok, el siguiente tip que tengo que decirle Y que usted tiene que conocer Es que entre más grandes compre usted los monitores Más problemas va a tener No solamente a la hora de trabajar Sino a la hora de mezclar Usted no tiene que dejarse envolver Porque un estudio sea bonito Y porque tenga las bocinas más grandes Y más gigantes del planeta Usted va a ser el que debe estar trabajando ahí durante muchas horas Va a tener que estar sometiendo sus oídos A muchísimo tiempo De mezcla de grabación De hacer beats De trabajar producción musical en general Así que tiene que tener mucho cuidado Primeramente con su salud Con usted Y no exponer sus oídos A trabajar con unas bocinas tan gigantes Como la mierda que ven ahí Que es uno de los errores que yo cometí No compren unos monitores así gigantes Monitores grandes máximo de 5 o de 6 pulgadas Eso es para tramar al artista Eso es para hacer bulla Obviamente usted los puede tener Y los puede utilizar Pero no los utilice constantemente Puede tener un juego de monitores así como estos Solamente cuando venga un cliente Y quiera escuchar su mezcla Súper volada en volumen Pues póngale esos Que se sientan felices Que vean que eso suena Y que suena cabrón Que el bajo le explote esas orejas Así que eso es para el cliente No para usted Usted no tiene que comprar unos monitores tan grandes O por lo menos No trabajar constantemente con ellos Si es que ya los tiene ¿Ok? Brodersazos Quiero hacer una pequeña pausa en este video Porque sé que algunas personas Están buscando en este preciso instante Loops de reggaetón Loops de afro beat Y loops de todos los géneros urbanos Actualmente que están sonando en 2019 Y de aquí en adelante ¿Ok? Así que yo tengo un pack de loops brutal Que nada más ustedes se van a dar cuenta En este preciso instante Algunos Solamente algunos de los loops Totalmente ajustables a cualquier BPM Así que si usted quiere tener más información Acerca de estos loops Váyase por aquí Hay loops Hay samples Y hay muchísima información Que le va a servir Acá le dejo el link Acá le dejo el link Seguimos ahorita Mismo Suscríbase Ok Otro tip brutal Que tengo que decirle En este momento Es que los monitores más baratos No precisamente son los más buenos Tenga mucho cuidado Porque la mayoría de veces Estos monitores súper baratos Están hechos con materiales muy malos No tienen ni el diseño Ni el tiempo de estudio Para que usted vaya a obtener Los resultados óptimos Y la respuesta en frecuencia Va a ser tan mentirosa Como las palabras de un borracho O el amor de una puta Así que tenga mucho cuidado ¿Ok? Generalmente el paso más recomendado Que sugieren algunos ingenieros Productores Beatmakers Es comprar monitores de audio Totalmente comerciales Que no estén Ni al lado del más económico Y el más ordinario Ni al lado del más costoso Ni de la gama más alta Con terminales de oro No se preocupen Ustedes pueden empezar Con una gama media Y a partir de ahí Poco a poco Irla mejorando Acuérdense también Que lo más importante Es que ustedes sean Quienes conozcan su sonido Ya sea que les guste Yamaha Adam Genelec Yamaha Dinaudio Lo importante Lo más importante Es que ustedes aprendan A conocer esos monitores Que ustedes se sientan Totalmente a gusto Mientras están trabajando Mientras están mezclando Hace mucho tiempo Un ingeniero Que no me acuerdo el nombre Que lo escribió en un libro Que tampoco me acuerdo Como se llamaba Que lo ideal Es que ustedes escuchen Muchísima música En esos monitores Donde van a mezclar O donde van a trabajar La mayor cantidad de tiempo Porque esos monitores Van a ser su referente Durante muchísimo tiempo Y si ustedes no los conocen Pueden que sean Los mejores Pero ustedes van a tener Otro sonido en el oído Y van a tener otra respuesta Cuando lo vayan a poner En otro dispositivo Puede ser el monitor Que sea Lo que ustedes tienen que hacer Es conocer Los monitores de audio Que consigan ¿Ok? Conozco algunas personas Que piensan Que comprando un subwoofer Van a resolver el problema De los bajos Mire por favor No cometas error No compre un subwoofer Si su área de trabajo Es muy pequeña No lo compre No cometa ese error Por numerosas Casi que infinitas Razones y argumentos La mezcla O la producción de audio O de bits Con un subwoofer A la mano En un área pequeña Va a ser totalmente falsa Va a ensordecerse Va a fastidiar al vecino Lo van a mandar a la mierda Y básicamente No le va a servir Absolutamente para nada Así que los que tengan Un subwoofer Ya por ahí sé Que hay algunos Lo deben estar vendiendo Y se deben estar arrepintiendo Porque saben claramente Que un subwoofer En un área pequeña En un home studio No sirve absolutamente Para nada Y con para nada Me estoy refiriendo Concretamente al género urbano Algunas personas Le darán unas funciones Muy técnicas O muy específicas Pero yo concretamente No recomiendo Un subwoofer Si alguien tiene algo Que objetar Con un argumento Totalmente válido Sería chévere Que nos lo comentara A ver como le va Trabajando con un subwoofer Pero yo personalmente No lo recomendaría A lo mejor alguien Diga que sí Pero yo digo que no Y como este es mi canal De mierda Pues yo puedo decir Lo que yo quiera Otra recomendación Para esos ingenieros Que definitivamente Son obsesivos Con tener muchas referencias A la hora de escuchar Sus mezclas Pues es tener Algunos monitores de gama Extremadamente baja Pero solamente Con el fin de escuchar Algo ahí Normalmente las personas Van a escuchar una canción En un celular O van a poner una canción En cualquier radiola Sin importarles La calidad de audio Que esté sonando Y esto también Hace referencia A la guerra de volúmenes Del siglo XXI Y donde lo único Que le importa a la persona Que está escuchando la canción Es tararear O recordar de pronto Una o dos estrofas O dedicársela O mandársela Por whatsapp a la novia Así que lo que menos Le importa ahora a la gente Es la calidad de audio Que escuchen Sin embargo Es bien importante Para las personas Que están haciendo beats O que están produciendo Sentirse bien Tener una respuesta agradable Y hacer esto con pasión Ofreciendo un producto De calidad E indiferente Si la gente nota o no La calidad de las canciones Pues ustedes se sientan bien Se sientan a gusto Con la salida Con lo que ustedes Le están mostrando al público Ok Proversazos Otro de los tips Super importantes Que tengo que darles Como ustedes pueden darse cuenta Este es mi recinto de trabajo Es mantener el sitio de trabajo Limpio Limpio ¿Por qué? Porque cada cosita De estas que ustedes ven acá Un destornillador Unas pilas Unos esferos Unas llaves Producen vibraciones A la hora que sus monitores Estén sonando Dos alternativas La primera Que limpien todo este mierdero Y traten de ponerle Unas espumas acústicas A sus monitores O que los mantengan Con unas bases externas Que aquí en la imagen Les va a salir Unas bases externas Que ustedes podrían fabricar O podrían conseguir Pero de momento Como asumimos Que todos Pues tenemos corto presupuesto Como yo Porque este canal Tampoco es que me haga millonario Pues no tengo todavía Para unas bases De mil dólares O no sé cuánto cuesten Lo importante sería Mantener limpio A esta zona Y no esté poco De tornillos Y de mierdas acá Que lo único Que lo único que van a generar Son vibraciones Molestias Y muchísimo Muchísimo ruido Además que le daña a usted La vibra de trabajo Con el solo hecho De darse cuenta Que está trabajando En un área desordenada ¿Ok? Súper importante El orden Mantengan todo Alejado Limpio Cualquiera de sus monitores Que estén lejos Lejos de todo Si ustedes tienen Cualquier tipo de reliquia De cosas Mejor pónganselas Llévenselas a su señora madre Pero no las pongan Encima de los monitores Porque todo eso genera Pues Vibraciones y ruidos Molestos Incómodos Que ustedes no van a querer tener No sé si lo único Que le pasa es a mí Pero normalmente Cuando compro algo Pongo las cajas encima O dejo un sombrero O dejo una gorra Y no Eso no es así Eso no tiene que ser así Este no es el ejemplo Quería de hecho Desorganizarlo más Para que ustedes se den cuenta Lo que no tienen que hacer Otro error brutal Que muchas personas Pueden cometer Es poner los monitores De una manera Totalmente opuesta A lo que debería ser Como de frente O con un ángulo Totalmente diferente Al que recomiendan Profesionalmente Para trabajar ¿Ok? Básicamente Lo que ustedes van a hacer Es estirar sus brazos De tal manera Que les dé Un triángulo equilátero Entre la distancia Entre este monitor Y este Y la distancia Entre cada uno De sus brazos ¿Ok? Esto le va a permitir Tener los niveles de paneo Los niveles de ganancia exactos Y al mismo tiempo Poder mejorar sus mezclas Tener una percepción real De cómo deben tenerse Los monitores En el estudio Y como último detalle Que ya se me estaba olvidando Es que los tweeter De sus monitores Tienen que estar al frente De sus oídos ¿Ok? Es decir Los tweeter En este caso Estos Habrá otros que vienen Una bocina de este Un poco más pequeña En la parte de arriba Deben estar al frente De sus oídos Prácticamente en línea ¿Ok? En línea Al mismo tiempo Hay que tener muchísimo cuidado Con la distancia Entre el monitor Y la pared Muy importante esto De acuerdo a las pulgadas De cada uno de los monitores Hay que dejar un sitio O se recomienda Como tal No dejarlos pegados A la pared Para que los monitores No se abogen O para que las frecuencias bajas Sobre todo Los que tienen el desfogue En la parte de atrás Que hay muchísimas marcas Pues no vayan a generar Ningún tipo de resonancia Al chocar con la pared Acuérdense que lo que estamos Nosotros trabajando Son ondas vibratorias Ondas oscilatorias Y necesitamos Pues hacer unos pequeños cálculos Antes de trabajar ¿Ok? Así que Idea principal Los monitores No van pegados a la pared Y en segunda instancia Haciendo un triángulo Totalmente equilátero Entre usted Y los monitores ¿Ok? Y básicamente Este era el video Que quería comentarles hoy Acerca de los monitores Acuérdense de comentar Suscribirse Y pues hacer cualquier tipo De pregunta Acerca del tema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.